Ya oíste a mi esposa. Por ahora no quiere visitas. Y ella es la señora de esta casa. Entiende que somos recién casados. Sebastián. 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 ¿Yo? Bueno, nunca imaginé que me dieras mi lugar de esa manera. Me sentí muy bien. Gracias. No tienes nada que agradecer. Lo correcto es que actuemos así, respetándonos. Por eso espero que así como yo te traté hoy delante de Emilia, tú hagas lo mismo mañana en la inauguración del gimnasio del Metetrefe ese de Eduardo. Más vale que enfrente de él me sepas dar el lugar que me corresponde como tu marido. Claro. No entiendo por qué tendría que ser de otra manera. Eso ya lo veremos. Bueno, Sebastián, ¿qué no me tienes confianza? Mira, mejor no entremos en detalles, por favor. Bueno, está bien. Aunque yo sinceramente preferiría no ir al gimnasio. ¿Ah, no? ¿De qué tienes miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? De nada. Simplemente creo que no me voy a sentir a gusto. Ah, sí. Pues yo sí pienso ir, así que si tú no me quieres acompañar, llevaré a Emilia. Las copas y las servilletas. Ya está todo listo para la fiesta. ¿Estás contento, mi amor? Eduardo, ¿en qué piensas? En Catalina. Me divierte la situación con su marido. Ella se casa por interés y resulta engañada. Tiene que vivir en la casucha de él, pero no aguanta. Y luego el capatazese, quién sabe de dónde saca dinero y compra el penthouse. Qué rollote, ¿no? Así no creo que dure mucho su matrimonio. Y te alegras, ¿verdad? Me da lo mismo. De seguro estás bien si piensa en ella. Por eso a mí ni me haces caso. Mira, no me eches a perder lo contento que estoy por mi gimnasio. Es que no puedo evitar sentir unos celos terribles por Catalina. Ay, ya estoy fastidado por tus escenitas. Pues ella es la culpable, esa buscona. La odio. A ella y a toda su familia. Bueno, no entiendo, ama. ¿Cómo ese cuadro tan espantoso puede ser tan caro? Gustavo, nuestro hijo es un inculto. Ya ves, por no mandarlo a Europa a estudiar. Ay, mujer, ¿con qué dinero, por Dios? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué guapa. Ay, señora Kiki, es que gusto beberla. Qué guapa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya, últimamente me visitas mucho. Ahora, ¿qué favor vienes a pedirme? Ay, cómo eres de veras. Ya déjate de cosas que nos conocemos bien. Pero siéntense, por favor. Sí, gracias. Por favor. Bueno, pues esto es algo muy importante. Pero Gustavo ahora sí le va a pagar a tu marido por sus servicios. Y no acepto una negativa. Ustedes son muy amables, pero no es correcto que nos encajemos. Bueno, ya dime de qué se trata. Queremos que nos ayude tu marido a conseguir el divorcio de Catalina. Por favor. Hablaré con Claudio a ver si puede. Ay, no sé ni por qué te ayudo. Será porque quiero mucho a tus hijas. Y si una de ellas está en problemas ahora, es por tu culpa, Adela. Por tu culpa. Mira, Kikis. Sé que me dijiste que es difícil conseguir el divorcio si no es voluntario. Pero tengo el motivo perfecto. Sebastián es tan cínico que está cometiendo adulterio y en el mismo hogar conyugal. Sebastián. Toma. Es para ti. Gracias. Bueno. Me gustaría que lleváramos la fiesta en paz. Sin pleitos, sin molestarnos. Después de todo vamos a convivir seis meses, ¿no? Ese es el plazo. Nada más seis meses. Y estoy de acuerdo, es mejor tratar de llevarnos bien. Hasta me gusta que tengas gestos de amabilidad conmigo. ¡Cuidado! Catalina, tengo que hacer una llamada al rancho. ¿Diga? Papá, soy yo. No sé si Ramiro te contó que compré el penthouse de Catalina. Sí, lo sé, hijo. Tú ya estás grandecito y no puedo prohibirte nada. Pero me preocupas, Sebastián, me preocupas. ¿Estás bien? Sí, mira, no te pido que entiendas lo que hice, pero espero que tampoco me lo reproches. De todos modos, en cuanto pueda, pienso ir al rancho para hablar contigo y explicártelo. Te voy a estar esperando, hijo. Hasta luego. Papá. ¿Qué? Solo quiero que sepas que te quiero y te necesito mucho. Sebastián, pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo apoyándote, hijo. Sí, te cuido. A ti precisamente quería verte. Te anduve buscando. Sí, para eso vine. Dígame, ¿para qué soy bueno, don Guadalupe? No quiero adelantarme y ser injusto. Porque ahora que lo pienso, Antonieta me pudo haber mentido. Por eso quiero que tú mismo me digas si es cierto que andas diciendo que eres mi hijo. ¿Pero quién dijo eso? Usted, don Guadalupe, me cree capaz de algo así. Perdóname, Carmelo. No sé para qué le hice caso a la bruja de Antonieta. Nada más me amargó el día. Usted no tiene que disculparse. Fue un malentendido, pero por fortuna ya se aclaró. De todos modos, quiero decirte que aunque no seas mi hijo, siempre te he querido como si lo fueras. No volveré a dudar de ti. ¿Te sientes mal, niño Lupe? Un poco. Sería mejor que te fueras a recostar. ¡Rubina! Sus corajes te van a matar. Prepara la cama del patrón y hazle uno de tus testes. Se siente mal. No le digo. Cada vez que viene la señorita Antonieta, usted mire cómo se pone. Esa mujer es dañina. Mejor, mejor háblale al doctor para que lo inyecte. No, yo le hablo por teléfono. ¿Te acompaño? No, no, yo puedo. Déjame. Ahora sí no me cabe la menor duda de que soy su hijo. Pero ¿por qué se niega a reconocerme? Espero que sepas apreciar el cariño que te tiene el niño Lupe. Y no lo traiciones. Uy, qué seriedad. Esto parece un velorio. No hagas comentarios de mal gusto. Y como ya terminaste, trae una cobija a tu hermano porque él va a dormir en la sala. ¿Qué? Oye, no. A los que desalojaron fue a mi papá y a ti, no a mí. Pues por eso. Tu cuarto es el que ahora nosotros vamos a ocupar, ¿entendiste? ¿Qué? Con permiso. Te espero en la recámara. Catalina, no hay razón para que duermas con este capataz. Tienes tu lugar con Luisa. Señora, ¿no le parece que esa es decisión de Catalina? Bueno, ¿y qué piensas hacer? Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, amor. Buenas noches, papá. ¿Por qué? Ahora sí no va a poder aguantarse como la otra vez. No va a poder. Bueno, ya te di tu visita de las buenas noches. Me voy a dormir a mi recámara. Pásale. Josefa, tráeme un café. Sí, señorita. ¿Cómo te fue? ¿Le dijiste a Guadalupe que no era cierto que andas diciendo que es tu padre? Por lo pronto era lo más conveniente. Aunque lo estuve pensando y definitivamente tenemos que hacerle creer que en realidad sí es tu padre. Aunque no sea cierto. Señorita, yo le he dicho miles de veces. Ay, por favor, yo sé lo que tú piensas, pero escúchame. Guadalupe necesitará de un hijo porque es probable que Sebastián no lo sea. ¿Qué están diciendo? Lo que oíste. Sebastián puede no ser hijo de Guadalupe. Y hay una prueba de ello. Y vengo a morir.